Vente, vamos a estirar y vamos a comenzar con el pesco esta, vamos aquí y voy a hacer conteo, ok? 2, 3, 4, ay como me duele a mi, 5, 6, 7, 8, voy al otro lado, 1, 2, 3, 4, hazlo conmigo, 5, 6, 7, 8, voy, hago una media vuelta y esto es 2, esto es 3, ah, ok, vamos al cuarto, suavemente gente, ¿cuánto era? Vamos para el 5, 5, 6, para mí es un poquitito doloroso, recuerde, más doloroso porque tengo, ¿verdad? Todo ese de titanio ahí, que molesta como es, ok, y vamos ahora hombros, a mí no me gusta que me pum, 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 yo hago uno y voy atrás, ok? PAP, PAP, caliento, un calentamiento, un pequeño estiramiento, esto es lo que usted puede hacer, ¿verdad? Antes de comenzar cualquier ejercicio, a veces yo rápido le tiro lo que usted debe hacer, pero usted sabe, ¿verdad? Que siempre tiene que haber como un pequeño calentamiento y un pequeño estiramiento para preparar ese cuerpo. Y mis movimientos son tan suave que de esa forma tú puedes también calentar, haciendo los movimientos de forma lenta, ¿ok? Y con la lentitud uno puede aprender, ¿verdad? A tener esa memoria muscular, que es lo más importante. Vamos aquí al frente. Y lleva, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y voy abajo. No me voy a olvidar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por el lado de la mano, miradlo aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Qué rico se siente la espalda, se estira bastante bien chévere aquí. Cinco, seis, siete, ocho. Voy abajo, ¿lo vio el cambio? Dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, seis, siete, ocho. Lo llevo y lo sostengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy abajo suavemente y con el cuerpo bien derechito voy abajo y subo, inhalo, exhalo. Voy abajo, subo, inhalo, exhalo. Otra vez. Voy abajo. Inhalo, exhalo, voy arriba. Otra vez. Otra vez. A ver, María, qué rico se siente bien. Inhalo, exhalo. Voy aquí. Voy aquí. Voy al frente. Cruzo piernas. Y suavemente, oye, la flexión va a salir de la parte de arriba de la pierna. Oye, no tiene que llegar hasta abajo, ¿verdad? Usted va a llegar a donde usted pueda. Usted va a sentir, ¿verdad? Ese estiramiento del jamón. Vamos a estirar ese jamón. Ave María. Y lo sostiene. Suavemente sube. Cruza. Este estiramiento también va a ayudar con el balance. ¿Ok? Voy aquí. Sostengo. Sostengo. Va usted a sentir, ¿verdad? Ese estiramiento solamente en la parte de atrás de su pierna. Si usted siente un aloncito por aquí atrás, no lo está haciendo bien. ¿Ok? Vamos aquí al frente. Sostengo. No pongo, no hago ninguna fuerza en ninguna de las articulaciones. ¿Ok? Estiro y sostengo. Qué rico se siente. Voy al otro lado. Inhalo, exhalo. Oye, míralo ahí. Ah, inhalo, exhalo. Llevo las pompis para atrás. Llevo las pompis para atrás. Uh. Y. No. Te. Quites. Viene la tormenta de más dolor. Viene la tormenta de problemas. Viene la tormenta. No te quites. Siempre trabaja físico. Porque cuando trabajas tu físico, trabajas mentalmente. Y trabajas todo, todo, todo tu cuerpo. Mua.